Hola, mi barrio Esto es para ustedes De niño solía caminar Por mi barrio querido Sin nunca imaginar Se derramará sangre Mucho menos sepultar Alguien con quien crecí Que tiempos no tienen vuelta atrás Hoy tengo que enfrentarme A la triste realidad Que muchos se han marchado Y no los veremos más Dejaron de existir Primero fue Miguel Un parcan se lo llevó A quitarse la vida Qué terrible decisión Los gritos de su madre Le tumbaban de dolor Parece que fue ayer Qué dura fue la vida Petercito un ángel Tan solo eras un niño Y Dios te quiso con él Temprana tu partida Y mi barrio te lloró Y hoy brillas junto al sol Qué trágico final A Steven lo mataron Unos cuantos disparos Con su vida acabaron Hoy en día lo lloran Sus padres, sus hermanos Y sus hijos también El agua le tronchó A Francisco el futuro Excelente pelotero Murió muy chamaquito La batalla con el río No la sobrevivió Mi familia lloró La pérdida de Gima Hoy la sufre su hijo Que no se ha resignado Su papá ya falleció Qué mucho batallo Qué difícil creer Se apagó la alegría Que destacaba él A mi hermanito Ricky La muerte sorprendió Sentado en un sillo Mito hemos querido El hecho que no estén No significa que se han olvidado Y aunque la nostalgia no arrope Es por no recordarlos Yajaira Tiene pandilla Acer José el de Haya Junito Culón Junior el loco La piroca Perdieron la batalla de la vida Pero hoy descansan Y los que entre las rejas Hacen tiempo Jehová los levante Para que se han encaminado Mi barrio Mis raíces Cartagena